Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos de nuevo con el Friday Night Magic en casa, con los Challenger Decks, estos eventos que van a hacer cada una de estas tres próximas semanas, en los cuales podemos obtener premios, recompensas, sin ningún tipo de pago. Concretamente, en este primer fin de semana, en este primer viernes, por la noche, Friday Night Magic, nos van a dar una carta rara con la primera victoria y otra carta rara con la segunda victoria, así que no está nada mal, que además con un poquito de suerte pueden subir a Míticas. En el vídeo de ayer, de los cuatro Challenger Decks que hay, que son productos que salen a la venta el 2 o el 3 de abril, no sé exactamente qué día es, 2 o 3 de abril salen a venta en físico, esto es para comprar físicamente el mazo, digo, como lo digo en el día de ayer, de estos Challenger Decks jugamos el mazo monorrojo de Desfile de la Calamidad, y hoy vamos a jugar el mazo Yesky, rojo azul blanco, de Fuegos de la Invención. Bueno, este mazo es un mazo de control, es un mazo que a los que os gusta el control está bastante bien, obviamente no es el mazo 100% competitivo, no es exactamente igual que la Yesky, de Yesky y de Fuegos de la Invención, la carta principal es Fuegos de la Invención, de la cual, hombre, este Challenger Decks pues al menos lleva sus cuatro copias, ¿no? O sea, que algo es algo, al menos lleva eso, ¿no? Pero hay dos versiones, hay una versión de Planeswalkers y hay otra versión de Criaturas, esta es la versión de Planeswalkers, y digo yo, ya que habéis elegido, en lugar de la versión de Criaturas, la versión de Planeswalkers, no podéis haber metido alguna copia de la mejor carta del mazo, del mejor Planeswalker de todos, que es Teferi. No lleva ni una sola copia de Teferi, lo cual me llama bastante la atención. Es que estas Sajilis no pegan nada en este mazo, ¿vale? Dos Sajilis deberían haber sido dos Teferis, pero bueno, esto es un poco por matizar un poco lo que podría haber sido el mazo para hacerlo realmente bien. El mazo lleva cuatro Teferis, tiene que llevar cuatro Teferis, y no existe sin los cuatro Teferis. Y el que te están vendiendo, es cierto, que te están dando, a lo mejor, por unos 30 euros, que valdrá el mazo en tienda, en físico, para poder jugar en luego torneos y tal, te están dando un mazo que a lo mejor vale 60 o 70 euros, ¿no? Fijaos que es que llevan un montón de raras, como Hugin, como Sarkhan, Kenrith, que es mítico, que por cierto, es de las cartas que dan solamente la del Vaya Box Promo, cuando compramos una caja entera, o sea, no sale en sobres, o sea, que es una carta difícil de conseguir, barrio temporal, los cuatro fuegos, los tres clarines, sí que es cierto que lleva un montón de cartas, luego las tierras, ojo, que también lleva, lleva a ver cuál, 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 bueno, lleva estas cuatro, son infrecuentes, las alberanas interplanades para ganar vidas cuando juegas Plains Walkers, pero lleva un templo, un templo, dos templos, lleva un templo de cada, el rojo azul y el rojo blanco, pero no lleva ninguna Shockland, vale, vale, es lo que estaba comprobando, lleva alguna Shockland, que son las que valen un poquito más de dinero, pero bueno, tampoco valen muchísimo dinero. Ah, bueno, lleva un par de hadas de los deseos también. El mazo, el mazo va a estar bien, supongo, vamos a probarlo ahora, vamos a jugarlo, y a ver, si no habéis jugado nunca a Magic físico, y queréis empezar a jugar a Magic en presencial, es decir, yendo a tienda, con vuestros amigos, jugando en casa físicamente con las cartas y tal, son productos muy recomendados estos Challenger decks, realmente el precio es muy bajo, según te compras este mazo, puedes jugar, es cierto que no son 100% competitivos, que les faltan cartas, pero es un punto de partida muy bueno. Pensad que en Magic un mazo competitivo puede valer 200, 300, 400 euros perfectamente. Te están vendiendo por 30 euros algo semi-competitivo, que para empezar está muy bien. Ya digo que un jugador que lleve muchos años jugando o que tenga ya muchas de las cartas, pues no va a querer comprarse este producto, por muy barato que sea, ¿no? Pero no está mal, no está mal, no está nada mal. Bueno, ayer estuvimos jugando a la Monorroja, que era de Desfile de la Calamidad, que era una versión subóptima, y hoy vamos a jugar la versión de Fuegos de la Invención de Planeswalkers, que no es subóptima y de hecho últimamente se está poniendo muy de moda, pero es que le faltan los Planeswalkers buenos, le faltan los 4 de 6, que marcan muchísimo la diferencia. Vale, pensad que ahora vamos a jugar contra rivales que llevan también Challenger decks, es decir, llevan también mazos subóptimos, o sea que vamos a estar más o menos en igualdad de condiciones. No me gustó mucho el listado de la Monorred que jugamos ayer, y me gusta, este listado sí me gusta, pero ya digo, le falta una carta principal, que es el Teferi, ¿podremos sobrevivir sin Teferi? Bueno, por cierto, lleva también un par de copias de Kasimina, que también es una Prince Walker bastante, bastante flojilla, ¿no? Por cierto, ayer no lo comenté, pero debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, os dejo el listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magikarena, lo podéis probar, y a lo mejor es justo lo que os anima a luego ir a la tienda y comprarlo. Bueno, vamos a ver a nuestro rival si decide comenzar o no decide comenzar. Estamos jugando contra NeroDevil 5-6-2. Mira qué majo de nuestro búho. Por cierto, tiene tres formas muy chulas. La forma principal es esta, la forma dorada, la forma secundaria es plateada, y luego la forma final, que tiene unos cuernos así como de demonio, que mola mucho, la versión negra, que es la que más mola. Y yo lo he comentado alguna vez en algún directo, ha hecho Murigan a 6, ¿vale? Que alguna vez he comentado que estaría bastante bien que pudieses seleccionar con qué versión de las tres empiezas directamente la partida. Vale, en lugar de que te salga ya siempre predefinido sale el buhito dorado, lo primero. Vale, pues creo que es la Golgari de Aventuras. Nos falta el mana rojo, no me he dado cuenta. No me he percatado de que nos falta el mana rojo, pero... Vamos a ver si con un poquito de suerte, con este augurio del mar, encontramos ese mana rojo porque tenemos buena mano. Tenemos Fuegos de la Invención, Clarín Ensordecedor, Kasmina no está mal. Nos falta algún Plainswalker de los de poder grande, o sea, es decir, un Sarkhan, básicamente, en este mazo Sarkhan es tu Plainswalker fuerte. Vale. Ha salido él y nos va a meter un 5-5 en el tercer... Mira, ahí está el Sarkhan, es que lo piden y me lo dan. ¡Qué bien! Ahora voy a pedir una montaña y si nos dan una montaña voy a pedir un millón de dólares, como me gusta decir. O sea, las cartas me las han dado, ¿eh? Una vez pedí una montaña y luego un choque y me dieron justo montaña y choque seguidos tal cual lo necesitaba. Muy famosas a jugar. ¡Oh, otra tierra girada! ¡Qué mala suerte ha tenido! ¿Veis? Y esto es lo que le pasa a estos Challenger decks que llevan hondonada selvática y no llevan pantanos suficientes para que esto entre enderezado, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo eso, que cuando pido cartas a veces el juego me trata bien y me las da, pero cuando pido un millón de dólares no me lo da nadie. No viene nadie y me da un millón de dólares así, porque sí. Megagurio del mar, dame la montañita. No hay montaña. Tenemos acantilados aguas raudas, que es rojo. Entra girado, pero nos vale. Nos tiene que valer. Nos la tenemos que quedar. ¿Veis? El mazo de la versión competitiva no lleva acantilados aguas raudas. La vamos a jugar para tener rojo el siguiente turno, porque estos almenares interplanales dan mana, pero solo para jugar planeswalkers, vale, mana de cualquier color. Podríamos jugar esto como criatura para bloquear, pero creo que no hace falta. Creo que podemos guardarnosla para más adelante acudir a nuestro banquillo, que por cierto, no se ha mostrado el banquillo ni hemos comentado el tema del banquillo, pero el banquillo lleva bastantes cartas para aprovechar de los deseos, que es una carta que te permite coger una carta de fuera del juego. Fuera del juego en Magic quiere decir banquillo, vale. No sé por qué nunca han querido escribir directamente la palabra banquillo en las cartas, pero bueno, habría que mirar. Seguro que hay alguien que ha escrito sobre el tema, alguien de dentro de la empresa, que nos ha dado esa información. A ver, la verdad es que tenemos ya los fuegos de la invención. Vamos a poder jugar el clarín sin problemas. Voy a jugar la segunda almenar a Interplanar. Vamos a jugar los fuegos de la invención. Y a ver, podríamos no tirar el clarín y esperarnos un turno más y podríamos simplemente hacer hada de los deseos y buscar algo bueno. No es mala jugada. Vamos a decir una carta del banquillo que por cierto, no he mirado el banquillo, no sé lo que tenemos. Pero el barrio temporal nos viene muy bien. Sí, barrio temporal va a ser la carta. Siguiente turno podemos hacer barrio temporal más arcán. Vale, hemos hecho bien, hemos hecho bien al buscar en el banquillo y ahora obviamente no va a jugar criatura, lo que va a hacer es atacar con todas y dopar al caballero de la legión de Ébano. O sea, acabo de coger un barrio temporal del banquillo y juegas más criaturas, no tiene mucho sentido. Y juega otra criatura más. No me preguntéis por qué. Lo inteligente por parte del oponente habría sido atacar con las tres criaturas que tenía y dopar al caballero y pegar lo más fuerte posible. Yo habría tirado barrio temporal y él en su siguiente turno debería haber jugado el posadero más la orden de la medianoche. Y si jugando, en el fondo está haciendo tontería, dice, no, sí, robo cartas, sí, pero robas cartas que a lo mejor lo que estás robando son tierras y estás cambiando criaturas por cartas que no sabes lo que son. La jugada es peor siempre. Vale, nos deja en 10. Jugamos tierra de turno barrido temporal. De hecho, con la orden de medianoche podría haber recuperado alguna criatura de cementerio. Aquí, ganamos dos vidas y ponemos un 4-4 vuela super majete que nos pone ya muy por delante. No podemos jugar nada más así que pasamos turno. Lo que vamos a hacer es el adivinar del agurio del mar para mejorar nuestro robo. Ya no queremos más tierras. Este mazo con 5 tierras es suficiente porque tu hechizo más caro cuesta 5 y como tus hechizos los juegas gratis siempre y cuando tengan menor coste que el número de tierras que controlas gracias a los fuegos de la invención, ya no necesitamos más tierras ni más fuegos de la invención. O sea que vamos a hacer adivinar. Vamos a sacrificar este agurio del mar ahora al final del turno del oponente para buscar más cartas buenas. Vamos a ver qué es lo que hace. A lo mejor tiene un jinete homicida y nos mata al sarkan. Pues bueno, nos mata al sarkan y no pasa nada. No pasa nada porque tenemos ya un 4-4 vuela y tenemos otro planeswalker más en mano que pone tokens. Vale, juega el caballero de pantano pútrido. Otro caballero de pantano pútrido. Y bueno, vuelvo a repetir lo que ya dije ayer. Los Challengers Decks no son mazos perfectos que nadie os engañe. No son los mazos competitivos con los cuales deberéis estar jugando un torneo de verdad. Pero sí que me parecen un gran producto para jugadores que quieren empezar a jugar Magic en tienda, Magic presencial de una forma digamos competitiva o semi-competitiva. O sea que son un buen punto de partida y luego con el tiempo te vas comprando las cartas no sé si quedarnos el clarín. Yo creo que el clarín está bien. Me lo voy a quedar. Y la Narset la vamos a tirar hacia abajo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el clarín por coste cero obviamente. Hacemos las dos partes. Me he equivocado porque tendría que haber convertido el Sakan primero en dragón y luego me he equivocado. Lo he hecho al revés. Y luego haberlo ha retirado el clarín. De la manera que este también ganaba bien Club Vital y al final pues lo he hecho al revés. Fallo mío. Jugamos Kasmina coste cero. Ganamos otras dos vidillas y ponemos un token 2-2 para poder si puedo atacar que poder bloquearle. Token 2-2 robamos carta descartamos carta como os digo las tierras ya no las necesitamos así que la tiramos para abajo y listo. Y lo he hecho al revés no sé por qué me he desconcentrado. Estaba charlando de lo de si son buenos no buenos los mazos y además lo he pensado he pensado bueno venga ahora activo el Sarkan tiro el clarín después le doy vínculo vital y gano 8 vidas y al final lo he hecho al revés tiro el clarín y luego activo el Sarkan. Que sepáis que lo he hecho al revés. Me pasa mucho me cuesta mucho centrarme en dos cosas a la vez. Para mí es imposible soy la peor persona del mundo haciendo dos tareas distintas a la vez. Como tenga que pensar en una cosa y hacer otra ya la lío. Entonces estaba pensando en contaros qué creo lo mejor para vuestro bolsillo en cuanto a comprar o no comprar estos productos y ya digo mi recomendación es esa. Si estáis empezando en Magic o lleváis mucho tiempo jugando Magic Arena pero no habéis jugado nunca Magic Presencial y queréis empezar estos productos son perfectos. Y luego con el tiempo pues bueno dices ah que le faltan 4 T-Fails pues poco a poco me los iré comprando no sé cuánto vale un T-Fail ahora mismo no sé cuánto vale pero 15-20 euros no sé cuánto valen pero pensad que Rotan fuera de Standard en septiembre a finales de septiembre así que estos Challenger decks salen en un momento salen en abril ya en la recta final de la vida útil en Standard de un T-Fail que pasará a valer únicamente en formatos más antiguos ese T-Fail que vale un dineral. Entonces a lo mejor ya no te compensa y tienes que también pensar eso que no te compensa más para que el año que viene sobreviva y puedas seguir jugándolo. Las cartas de Trono del Drain para el año que viene sí van a seguir siendo legales ¿de acuerdo? Por ejemplo todas estas cartas son... esta no por ejemplo M20 ya no. Ha jugado un 1-1 yo creo que vamos a salvar el Sarkhan vamos a chumbloquear porque de hecho no somos letales pero casi. Voy a jugar tierra antes de atacar no queremos más fuegos ahora lo voy a hacer bien ¿vale? convierto todos mis Planeswalkers en 4-4 tiro el Clarín andándole bien clubitar a mis criaturas le vamos a atacar a él porque prácticamente ya es daño letal ahora sí lo hemos hecho bien no como antes y podemos por ejemplo activar esto y poner un 2-2 y vamos a descartar la Narset porque robamos más con esto y pillamos un Kenryth y otro Clarín por ejemplo y tenemos 30 vidas se acaba el turno le quedan 2 de vida y ahora el oponente pues ya concederá o lo que quiera hacer ¿no? una victoria muy fácil creo que la Yeskai está... ya que he jugado un poquito con la mano roja ayer o con la Yeskai y ya he jugado un poco contra los mazos por cierto contra el mazo contra el que no hemos jugado todavía es la Simic Flash no sé por qué la gente no la está jugando creo que va a ser el mazo que juguemos mañana y vamos a dejar para el final esta golgale de aventuras para el último día al final van a ser unos vídeos un poco curiosos ¿no? lo presenta juego fatal debe ser un jugador totalmente nuevo que está empezando y nosotros hemos cometido un fallo pero hay un fallo que en cuanto lo he hecho he dicho ¡ay! lo he hecho al revés ha sido un fallo tonto y ya estoy hablando de la cámara y tal me he distraído en cambio él ha tomado decisiones malas de forma constante ¿no? a la hora de jugar las criaturas sobre todo el orden en la hora de jugarlas la cantidad de criaturas que juega etcétera etcétera ¿no? de hecho ha perdido hace un rato ha perdido hace un rato pero sigue jugando ¿no? o sea no tiene ninguna posibilidad de hecho tenemos otro cariño ¿puedo volver a atacar con la bestia enamoradiza? por cierto podemos volver a bloquear Casmina no está mal por cierto hace que no pueda hacer objetivo a nuestras criaturas y placewalkers tiene que pagar dos más para poder hacerles objetivo que es una habilidad poco útil pero que bueno se olvida que a veces puede ser relevante aquí simplemente vamos a salvar de nuevo a Sarkhan que es el que nos da la victoria al siguiente turno de hecho fijaos podemos hacer Kenrith gratis ¿vale? podemos hacer activar el Sarkhan de nuevo one more time convertimos en 4-4 en los princewalkers de nuevo hacemos el clarín le damos la isling a todos con Kenrith ganamos 10 vidas porque podemos pagar dos veces su habilidad de ganar vidas o sea que íbamos muy 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 sobrados en esta partida totalmente sobrados vale me gusta más esta Yeskai de fuegos de dimensión ya en el papel ya jugándola me parece que es bastante superior a la monorroja que jugamos ayer y también a la Golgari básicamente porque las conterea las conterea quiere decir que les hace la contra para decirlo en español les hace counter lleva cartas que directamente anulan completamente la estrategia de la monorroja por ganar vidas o de ambas por tener renovables masivos ya sean clarines ya sean barridos temporales a los cuales puedes acceder con el banquillo gracias a las hadas de los deseos esta mano está bastante bien es mejor que la anterior nos la vamos a quedar sale el oponente si sale muy muy rápido si es una mira puede que sea la primera no que narices es la Simic Flash Simic Flash puede que sea un pairing bastante malo para nosotros tendría que haber jugado esta primero por si acaso pero bueno no va a haber mucha diferencia creo que es el pairing malo creo que Simic Flash debería ganarnos nos hace counter digamos para entendernos porque tú vas jugando hechizo por turno en este mazo y si te contrarrestan los fuegos pierdes una pieza fundamental de este mazo para ganar a la Simic Flash es el Teferi Teferi te permite jugar le impide jugar hechizos a velocidad instantánea y de que va la Simic Flash de jugar toda a velocidad instantánea entonces al no tener Teferi voy a jugar tierra enderezada este turno voy a jugar Sahil a ver si se come counter o no se come counter él lleva muchos counters ya digo este mazo juega hechizo por turno y él te tira counter por turno y encima tiene ya un degollador saluble que cada turno es más grande y era un marinero espectral es lo que decía que nos va a poner muy difícil es un mazo que nos gana que nos hace mucho counter pero es que este mazo es el otro que os recomendaría la Simic Flash si os gusta un poquito la Simic Flash es el mazo que os recomendaría sin duda vale vamos a a intentar estamos muertos juguemos lo que juguemos ahora si lo contraré estamos muertos voy a jugar en cualquier caso voy a intentar jugar los fuegos de la invención si los contraré esta nos vamos al hoyo es que si uuuh que suerte hemos tenido han entrado los fuegos de la invención que raro pues esto me hace replantearme la jugada le falta el doble verde por cierto una de las cosas que le va a faltar a la Simic Flash seguramente sean las tierras adecuadas no sé si jugar la Casmina o Ludo del Destirro ya a este guayador sabéis que vamos a enfrentarnos a los problemas que tenemos ahora y ya veremos que hacemos con los problemas que tengamos en el futuro es que lo que me preocupa me va a contrarrestar no lo que me preocupa es que en el futuro nos juegue un un emboscador de manada nocturna y con eso y la Ludo del Destirro era nuestra baza contra eso ¿qué va a hacer? tendrá un anular invocación o algo así roba carta con el marinero otra historia claro el marinero le va a ayudar a rehacerse un poco con esa ventaja de cartas que le va a dar pues ha sido suerte lo normal es que cada uno de los hechizos que fuésemos jugando fuese en contra de estos yo creo que el doble verde le falta le van a faltar las tierras buenas quiero decir al mazo Simic Flash que estamos viendo y roba otra vez para ver si encuentra tierra no la ha encontrado y ya nosotros aquí nos vamos a poner muy delante fijaos que doble hechizo metemos en mesa hemos ganado la partida hemos tenido suerte ya digo no es lo normal lo normal es que esta partida la perdamos yo creo y con C de hecho íbamos a hacer también casmina la verdad es que se ha quedado atascado de verde seguramente bueno venga vamos a jugar la tercera y última partida creo que en líneas generales es mejor esta igualmente esta que Sky solo que bueno tiene un mazo de los cuatro que le hace counter y te gana ¿no? que es un mazo con counters tú lo he repetido dos veces a la misma palabra el caso es que ya te digo o sea el mazo es muy potente pero contra un mazo con muchos counters como tú juegas y se hizo por turno y no eres un mazo rápido si me hubiese contra los fuegos no se habría ganado me la he jugado lo inteligente habría sido quizás lanzar otro cebo y aguantar un turno más los fuegos de la invención en mana pero es que nos estaba pegando mucho no podíamos yo he creído que no podíamos arriesgarnos que teníamos que hacer algo esta mano es muy buena muy buena turno 2 turno 3 turno 4 turno 5 toda la curva hombre esto no creo que lo juegue turno 2 salvo que juegue contra Monored contra Monored merece la pena jugar las adres de los deseos de segundo turno de hecho en el video de ayer nos la jugaron de segundo turno contra la Monored y nos hundieron la vida claro ya no podíamos atacar con nuestras criaturas que aguantaban uno y su la suya aguanta cuatro mira nos la vamos a quedar y a ver a que nos enfrentamos mira que majete son TW hola eso es pues es la Golgari Aventuras que antes hemos visto que era un buen peirin vamos a ver si eso se mantiene para esta partida nos falta obviamente el remueval masivo un clarín o algo así tenemos una luz de destierro para matar el primer caballero de la legión de ébano pero le falta remueval masivo grande a este mazo lo tenemos en el banquillo lo tenemos que buscar con nada de los deseos como hicimos en la en la primera partida ¿verdad? trébol de la buena suerte vale más tierras giradas muchas tierras giradas demasiadas tierras giradas quizás aunque no importa demasiado porque podemos jugar ya hasta tercer turno esto cuarto turno esto con estas dos tierras enderezadas y en el quinto turno jugar esto girado y aún así poder jugar el cercano así que ya no nos afecta que esta también entre girada podría habernos afectado si no hubiésemos tenido estas dos enderezadas pero el problema está resuelto por cierto me acabo de fijar que en estos mazos preconstruidos en estos challenger decks nos han puesto las Nyxlands las tierras bonitas de Teros Billion Death Teros más allá de la muerte vale jugamos tierra enderezada vamos a jugar este turno luz del destierro sobre el caballero de la región de Ébano porque se nos puede ir de las manos existe la posibilidad de que no podamos matarlo con Clarín y ahorramos un poquito de daño a ver tenemos una ventaja podemos hacer fuegos más cada de los adversos el siguiente turno y buscar la misma partida igual que la primera partida básicamente en ese sentido hemos robado bien y luego con el Clarín empezamos a ganar 5 vidas no tiene ninguna posibilidad de esta partida creo jugamos fuegos de la invención vamos a jugar ya digo vamos bastante sobrados pero vamos a jugar a la de los desos igualmente vamos a pillar contra él es que la mejor carta posible la mejor carta posible con diferencia es el barrio temporal él ya no va a jugar otra criatura va a atacarnos con estas dos que nos da igual porque tenemos 18 vidas que nos ataque de 4 y ya digo no va a jugar más criaturas y luego nuestra jugada del quinto turno podría ser Kenrith más Sarkhan que es una jugada bestial lógicamente de hecho casi yo creo que nos merece la pena hacer Kenrith más Sarkhan porque él no va a jugar bicho a ver si juega bicho sí hacemos barrio temporal más Kenrith sí juega más bichos pero si no juega más bichos pues podemos empezar a meter presión de hecho incluso podríamos atacar aunque no lo haremos o sea podríamos hacer Kenrith más Sarkhan y atacar con el dragón que pone el Sarkhan y el Kenrith y pegar de 9 y dejarla ya tiritando porque esto puede dar prisa pero haremos lo de ganar vidas para desmoralizarla y que conceda es posible que cuando vea la jugada que vamos a hacer ahora conceda veis ha hecho lo inteligente por tanto creo que va a jugar es que me da un poco de pena perder el turno de una manera de esa manera tan tonta ¿verdad? voy a hacer igualmente el Sarkhan lo jugamos por 0 a ver qué es lo que tiene él voy a poner el 4-4 vamos a jugar Kenrith si se hubiese dejado el Ginetomicida en mano si se hubiese dejado en mano fijaos que nos podría matar estas dos criaturas y luego el Sarkhan o como quiera aunque es posible que aún tenga un Ginetomicida en mano lo digo por no vamos a atacar vamos a quedarnos bloqueando este turno es posible que tenga un Ginetomicida y con el Trébol de la buena suerte nos mate los dos que tampoco pasaría mucho yo creo que nos podríamos rehacer de hecho podemos jugar a dar los deseos descartar dos cartas de la mano y volver a acceder a nuestro banquillo en el banquillo tenemos cartas como manipulación masiva por ejemplo ahora dependiendo de lo que él juegue pues tomamos una decisión u otra se viene vale no ataca o sí sí ataca eso es más extraño aún porque tenemos un 4-4 vuela bloqueador para su bicho volador no sé si es otro jugador que anda un poco despistado como el jugador anterior ataca con los dos a Sarkhan vale es un poco extraño porque los está mandando la muerte y a ver no me acuerdo del listado completo de este mazo ahora mismo pero no recuerdo que pudiese tener ningún truco para joder estoy haciendo al revés estaba bloqueando con el que con el volador al que no volaba y quería bloquear al volador con el que no volaba a mí o sea estaba haciendo justo al revés menos 2 menos 2 well played vale por tanto muere el dragón no parece el mejor ataque de la historia y nosotros podemos robar carta podemos o robar carta con el Kenryth yo creo que es mejor robar carta no sé ha hecho un ataque muy malo muy malo no tiene nada si no hubiese jugado si no hubiese jugado ese gine de homicida que jugó así a lo tonto para nada en ese turno se lo hubiese dejado en mano nos habría podido matar las dos amenazas que tenía vamos a robar carta con el Kenryth en lugar de ganar vidas tenemos 15 vidas vamos muy sobrados de vidas la divina bueno partidas bastante bastante sobradas podemos decir vamos a robar carta el jugador objetivo roba una carta ese jugador objetivo vamos a hacer nosotros y nos sale una Sahili y una Kasmina y si lo pensáis ahora ganábamos la partida porque iba a hacer Kasmina más Sahili perdón primero Sahili luego Kasmina iba a poner un token con Kasmina le iba a dar prisa a todas las criaturas y con Sharkan lo íbamos a convertir en un 4-4-vuela no matábamos de un ataque pero vamos prácticamente atacábamos con todo con los 3 planeswalkers porque les íbamos a dar prisa y con el token 2-2 de la Kasmina no le matábamos pero era una jugada bastante potente así que bueno ya veis yo creo que es el mejor mazo de los 4 tiene un mazo que le hace counter que es la Simic Flash pero contra los otros 2 mazos va sobradísimo porque son mazos de criaturas tú llevas un montón de recursividad de anticriaturas de formas de ganar vidas y de cartas de alta calidad y aunque le faltan los Teferis pues sigue siendo superior bueno me ha gustado mucho el mazo han salido buenas partidas y ya está nada más que deciros mañana traemos hemos dicho la Simic Flash mañana vamos a probar la Simic Flash y luego el cuarto día la Bulgaria Aventura así traemos los 4 Challenger Decks que es una cosa que tenía pendiente cuando los anunciaron los Challenger Decks hace unas semanas pensé voy a hacer unos vídeos para que la gente los vea y así decide si los compra o no los compra y al final es una idea que quedó en el olvido que no volvía a retomar y con la excusa de los Fladina y Magic pues mira lo estoy haciendo así que perfecto así que bueno espero que el vídeo se haya gustado que os haya ayudado un poquito a tomar la decisión de si comprar o no comprar estos Challenger Decks o cual de ellos comprar y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta luego